Cuando una sociedad cree que su bienestar depende del grado de libertad de sus miembros, de su capacidad para ser libres y responsables al formar a las personas jóvenes, ha de esforzarse por ofrecerles algo más que un conjunto de conocimientos. Un hombre no es sólo lo que sabe, también es lo que ama. La educación integral exige que se enseñe a querer tanto como se enseñe a aprender. Y esto individualmente. Persona a persona. Sólo así es posible la conquista de la libertad personal. Esta acción no admite excepciones, es decir, no puede haber ciudadanos de segunda clase. Por eso poner al alcance de todos una enseñanza de calidad es una auténtica labor social a la que todo el mundo tiene derecho. Y en ella debe empeñarse responsablemente la sociedad entera. El centro cultural y deportivo Tajamar nace en el corazón del barrio de Vallecas. Tenía 82 alumnos. Cuando en 1967 visitó Tajamar por primera vez el fundador del Opus Dei, Monseñor Escrivá de Balaguer, recordaba con alegría y emoción su trabajo en Vallecas hacía más de 30 años. Catequesis, primeras comuniones, atención de enfermos y necesitados. Los míos están en disposición de recibir a todas las criaturas sin excepción, sin preguntarles la raza, ni la lengua, ni la nación, ni la religión. El trabajo es la manifestación del afecto a las demás criaturas. El trabajo es el sostenimiento del hogar, de esos hogares vuestros que yo bendigo con los dos manos, como bendigo el hogar que ya se fue de mis padres. Hijos e hijas, los que sois jóvenes y estéis barrontando el amor humano, no tengáis miedo. El amor humano de suyo es bueno. Que el Señor esté en vuestros labios, en vuestros corazones. Iba a pasar mucho tiempo, pero puede decirse que ya entonces, de algún modo, empezaba a nacer Tajamar. En 1958, muy a comienzos de enero, que fue cuando llegué yo aquí, un grupo de personas del Opus Dei, estábamos realmente ilusionados con hacer en esta zona una obra en que se pudiera ejercer a fondo el apostolado y al mismo tiempo se ayudase a los muchachos que aquí habitaban a que se abrieran caminos en la vida mediante un progreso en la cultura. Vallecas era un barrio eminentemente obrero, con un nivel sociocultural bajo y Monseñor Escribá de Balaguer, viendo las necesidades de formación de este barrio, decide crear un centro donde se imparta una formación profesional de calidad, digna, y unos valores humanos que hagan una formación completa de la persona. En todo el mundo, miembros del Opus Dei desarrollan, con la ayuda de otras muchas personas, tareas que constituyen una respuesta cristiana a los problemas que tiene planteados toda la sociedad. Algunas veces solicitan de la prelatura del Opus Dei una ayuda en la formación o orientación doctrinal y espiritual de las personas que reciben atención en esas actividades. Siempre esas actividades son de carácter formativo, asistencial, benéfico, cultural. Tajamar cree en la capacidad de cada alumno para llegar a lo más alto. Ese deseo de superación está presente en cada uno y en el propio centro. Tajamar ha crecido para ayudar a sus alumnos a aprovechar sus oportunidades. Además, se organizan cursos de iniciación y perfeccionamiento profesional para adultos, incluso para graduados que pretenden conseguir un puesto de trabajo o que ya cuentan con una ocupación estable y quieren mejorar su preparación técnica. Los contenidos académicos se ajustan a la legislación vigente y al esquema del mercado de trabajo. Conseguir un nivel alto de calidad del profesorado y mejorar los medios con que se imparten las clases son preocupación continua de Tajamar. Por eso se procura ilusionar a los profesores para que les preocupe su formación permanente e incluso su posible actividad investigadora. Uno de los principales objetivos en primaria son las técnicas de comprensión y velocidad lectoras. Aquí las desarrollamos con una biblioteca de eula formada por libros que traen los alumnos de su casa o bien por libros que conseguimos a través de las editoriales. La técnica de velocidad lectora la desarrollamos con una serie de motivaciones como son carnet de cuentos finos que se lo damos a los más pequeñitos, al alumno del primero DGB cuando sabe leer todos los sonidos de la lengua y va avanzando sobre carnet de cuentos gordos, carnet de tebeos, carnet de libros que son ya sabales que tienen una comprensión lectora bastante amplia y que son capaces de leer libros que están en el mercado. Una tercera parte del profesorado está formada por antiguos alumnos del centro. Esta circunstancia, ayudada por el espíritu de colaboración con los padres, hace más fácil la consecución de un ambiente familiar, de seguimiento constante, lleno de amor por lo que se hace. Para completar esta formación académica con una dimensión humana, existe la figura del preceptor. Cada alumno tiene asignado un preceptor que le ayuda en aspectos diversos de su formación, aspectos que pueden abarcar desde el diseño de su propio horario de estudios hasta la solución de problemas de convivencia e integración. El preceptor es puente entre el chico y el mundo de los mayores. Es también puente entre los padres y la actuación del colegio. Y es, ante todo, un amigo. Una relación cordial entre los propios alumnos es importante para conseguir una buena formación. En la tarea de cada día se inculcan al chico las virtudes y valores humanos, no por medio de castigos, sino facilitando un ambiente de camaradería y de solidaridad, de colaboración cívica. El espíritu de servicio a los demás y el cuidado de las cosas pequeñas, de lo que es de todos, se materializa en los encargos. Dentro de cada clase, el alumno tiene su propio encargo, del que se responsabiliza sin necesidad de imposiciones. Ese encargo puede consistir en avisar al profesor del fin de la clase, vaciar la papelera, decorar los corchos, regar las plantas, administrar las tizas. Sea lo que sea, el resultado de su labor constituye siempre un bien para todos. El funcionamiento de la clase como grupo se rige por el consejo de curso. Está formado por cinco alumnos, elegidos por sus propios compañeros y por el profesor encargado de cada clase. El consejo de curso es la representación de toda la clase. Está formado por cinco miembros, que son el delegado, el subdelegado y tres consejeros, que se reúnen con el profesor encargado una vez por evaluación o dos o las veces que sean necesarias. Y tratan los temas de interés para toda la clase, como son las fechas de los exámenes, las actividades escolares y luego también las relaciones entre los profesores y también con los alumnos.